quiero hacer un poquito de tamales y estos tamales van a ser de verdura con queso quiero que me acompañen para que podamos hacer estos ricos tamales es una cantidad bien pequeña y espero que les guste que se quede conmigo porque no quiero hacer mucho porque la hoja que tengo no es tanta pero miren yo uso de esta marca de esta para que dice maseca pero es especial para tamales esta no es la que se usa para las tortillas sino para los tamales una taza dos tres tazas de maseca aquí a la maseca le vamos a colocar el polvo para hornear con esto pues quedan los tamales bastante suaves media cucharada ok así que una cucharada de becky soda caldo de pollo una cucharada generosa de caldo de pollo media cucharada de sal y después lo vamos a ir probando ok yo le voy a agregar la manteca voy a utilizar manteca de cerdo esta ya está derretida una taza que es 8 onzas quizás usted me diga hay señora es mucha manteca bueno la verdad que los tamales si usted no les echa manteca pues le quedan duros les quedan pies esta época es para comer tamales esta época es para engordar ahora si usted no quiere engordar no coma tamales no coma tamales ahora vamos a agregarle agua yo tengo agua calentando porque quiero echársela calentita el agua esta masa vamos a hacerla que no nos quede como para hacer tortillas sino que nos queda un poco más suave para que podamos untar la masa en la hoja para removerla bien vamos a echarle otro poquito de agua mire esta masa como usted puede ver está pero bien suave ya ahora le vamos a agregar la verdura y que es lo que vamos a echarle de verdura mire yo aquí tengo un cuarto de cebolla blanca y aquí tengo zanahorias corte dos zanahorias de las grandes las hice bien picaditas así y chiquitos no son los trocitos así que se lo vamos a poner a la masa y lo vamos a distribuir bien en toda la masa ahora aquí tengo cuatro onzas esto solamente es cuatro onzas de espinacas una calabaza mexicana picadita también en trocitos bien chiquititos vamos a agregar y después lo vamos a combinar muy bien en toda la masa ahora sí a tratar de combinarlo bien bien nombre esto estos tomales quedan muy riquísimos amigos vamos a mezclarlo con la mano bueno así es como queda la masa y para esto tenemos ya listo aquí yo tengo una libra de queso mozarella y bueno y bueno vamos a ver así y luego aquí le vamos a colocar queso aquí está el tamales vamos a envolver otro para que ustedes vean vamos a colocar el queso en verdad que no le estoy echando tanto queso porque pues no hay mucho el queso así que vamos llevamos dos otro les dije que les iba a mostrar con unos tres tamales ya para que ustedes vean como los hago a mí no me gustan tan pequeños porque son para la casa no son para vender oiga menú entonces vamos a doblar el otro estos tamales es fácil de envolver porque no están tan como muy con mucha agua no así que amigos yo voy a continuar envolviendo estos tamales y ya luego después yo les muestro como van quedando ok no se vayan a ir pero quiero mostrarles cuántos me salieron me salieron 30 tamales de tres tazas de maseca así que vamos a poner a colocar el agua a hervir en esta vaporera y aquí yo le coloco el agua y voy a colocar una tapita de vinagre porque porque estas vaporeras como son de aluminio tienden a ponerse negras en cambio si uno les echa una tapita de vinagre no se negrea la cacerola así que vamos a hervir esta agua y estos tamales los vamos a poner a hervir por hora y media una vez que hierve el agua amigos voy a colocar los tamales y como me sobraron unas hojas le voy a colocar unas hojas que me sobraron la voy a poner abajo una camita de hojas de maíz vamos a esperar que hierva pues miren aquí tenemos ya los 30 tamales vamos a cocinarlos ya los coloque bien en la vaporera y así que vamos a dejarlos ahí por hora y media como les dije anteriormente y después ya les muestro como quedaron ahorita están crudos ya están en la en la cacerola y vamos a esperar por hora y media quedan riquísimas las espinacas el quesito derretido la zanahoria la zanahoria mira aquí ay dios mío está bien rico este es el tamaño este es el tamaño ahí está espero les haya gustado la receta ah no porque están delicioso bien amigos muchas gracias por mirar el vídeo de estos deliciosos tamales de verdura con queso espero lo hayan disfrutado y también les invito que se den una vuelta por el perfil de mi canal para que puedan disfrutar de otras recetas que hemos compartido en el transcurso de tres años espero que hayan recetas ahí que les agrade si es posible todas gracias y les deseo también que tengan felices fiestas estamos ya a final del año dos mil veintitrés les deseo una feliz navidad y también un feliz año nuevo dos mil veinticuatro recuerden disfrutar con moderación las celebraciones Dios les bendiga mucho y y y y y